La nueva temporada de Me Caigo de Reisa, llegó a conquistar al público televidente con el gran elenco que conforma a la familia disfuncional como Michelle Rodríguez, Mauricio Garza, Alejandra Rivera, Jurem Rojas, Diego de Eriza y otros más. Además de los integrantes oficiales, en cada emisión llega como invitado un famoso y David Cepeda no se salvó de realizar su participación en el programa de concursos. El momento desafortunado para el protagonista de Puramar Sinley, llegó cuando al realizar una prueba de equilibrio junto a Ricardo Fastleet, perdió el control por el mareo y salió volando del escenario. De inmediato fue auxiliado por Faisi y afortunadamente solamente se trató de una caída inofensiva. Literal, el galán se cayó de reisa. Más información en MSN, David Cepeda aconseja a Zague. Video de imagen televisión, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. www.dw.com.au y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra barra bit.ly barra 12 nt2 wz5 imagen televisión un cancelar 00335 configuración desactivado HDHQS de lo David Cepeda aconseja a Zague. David Cepeda aconseja a Zague. Imagen televisión, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. Televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446. Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen televisión 141 Balacera interrumpe transmisión de Saila El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Team Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 primeras veces complicadas, abuelito sobre verboar. Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5 ¿Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre? Bangs o Wobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 M de ventaquilla navideña a FP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs o Wobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Cameraone una siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular